Aniquilación Fuerte y perro, el mar nos vomito Es para si cruz, su poder boquitado No basta con robar y mis centros derribar Lo juro lo pagarán, aunque regrese de la oscuridad Quien tenia el poder de mi mundo reclamar Este es mi lugar y por él me han de matar No basta con violar y mi sangre derramar Lo juro lo pagarán, aunque regrese de la oscuridad No basta con violar y mi sangre ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!